Te compran, pero te ceden, te ceden, pero te sobras, DJ Mario, sube el camino, te digo, hay otras cosas, te sales, que guapo que eres, te quieres, tu mente en forma, DJ Mario, sube el camino, te digo, hay otras cosas. Pugado ya marcó, y solo quedó la alegría, Pugado ya marcó, y el ascenso será algún día, Pugado ya marcó, avivando fantasías, Pugado ya marcó, y jugará con Españita. Cañitos y vaselinas, tacones y virguerías, tu juego, alto voltaje, te traje buenas noticias, si sigues, así te quedas, te damos todo lo que quieras, Pugado nos lleva a Europa, ahora sí que nos toca. Pugado ya marcó, y solo quedó la alegría, Pugado ya marcó, y el ascenso será algún día, Pugado ya marcó, avivando fantasías, Pugado ya marcó, y jugará con Españita.